Tú eres ángel de mi vida Ángel de mis ilusiones Tú eres magnolia escondida Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Los me han aconsejado Pero haciendo la prueba Manapiat a ti llaní tú 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 Música Creí que yo he dejado ahí, en mi última agonía, todo hombre se haría, todo hombre se haría. Música Música Música